Siguiendo la lista de oradores, el diputado Diego Mestre, junto por el cambio UCR Córdoba. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Un día muy importante para este país. Estamos tratando esta ley, que quiero destacar también lo que se ha hecho en el gobierno anterior por parte del ex Ministro de Salud, el doctor Adolfo Rubinstein, que en el año 2018 y 2019 trabajó muchísimo en la temática. Así también como se ha hecho acá destacar los distintos proyectos que han venido presentando diputados desde hace mucho tiempo y también el trabajo que se ha hecho en el Senado por parte de Julio Cobo, la senadora Sagasti, que han impulsado esta media sanción, que ha venido con mucho consenso del Senado, 64 votos a favor y solo 3 en contra, y que ha venido de esta Cámara y que lo hemos trabajado en las 4 comisiones con reuniones informativas, donde hemos escuchado a muchísimas organizaciones no gubernamentales, incluso a organizaciones internacionales que han hecho sus aportes, hemos escuchado a los profesionales de la salud, hemos escuchado a los colegios de nutricionistas, hemos escuchado a las asociaciones de consumidores que hemos convocado, donde también han hecho sus aportes que por supuesto están validando que sancionemos esta ley, también a las empresas implicadas en el sector. Entonces hay un consenso muy grande de que tenemos que avanzar con esta ley, en primer lugar porque estamos garantizando un derecho constitucional básico como es el derecho de información que tienen los consumidores, que está previsto en nuestra Constitución después de la reforma del año 94, estos derechos de tercera generación en el artículo 42, y que también en nuestro ordenamiento lo tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 4, en el artículo 1100 del nuevo Código Civil y Comercial, en los distintos tratados de derechos humanos internacionales que tiene suscripta la Argentina, como así también en distintas resoluciones de Mercosur e incluso de la Secretaría de Comercio Interior de este gobierno. Y está claro que no solamente es acceso a la información, no solamente es transparencia, es responsabilidad industrial, es bienestar, sino fundamentalmente es prevención. Y cuando hablamos de salud pública, la prevención ocupa un rol fundamental. Esto ya lo tenía muy claro un gran médico argentino que aportó muchísimo a la salud pública, no solamente de la Argentina, sino del mundo, como fue René Favaloro, quien allá por el año 99 en un congreso internacional en Nueva Delhi ya hablaba de la importancia que tiene la prevención para evitar las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, señor Presidente, está claro que si vamos a las estadísticas y vamos a los números, podemos ver, después de este análisis que hemos podido observar, que el sobrepeso y la obesidad fundamentalmente afecta, es una pandemia silenciosa, no infecciosa, que afecta 3 millones de muertes por año en el mundo y que Argentina tiene estos índices por encima de la media. Por eso cuando analizamos estos números que son fundamentalmente, como les dije anteriormente, del año 2018 y 2019, aumentados en la pandemia, por supuesto, podemos ver que los argentinos tienen un 35% de obesidad en los adultos, que el sobrepeso llega al 60% y lo que es más grave aún, los niños, niñas y adolescentes de 2 a 12 años tienen estos índices de sobrepeso que llegan al 40%. Son índices muy altos porque este sobrepeso y esta obesidad son fundamentalmente los causantes de la hipertensión arterial, de la diabetes, de los distintos tipos de cáncer, de las enfermedades cardiovasculares y por supuesto que derivan y provocan la muerte. Entonces, no solamente hay una afectación personal, familiar, sino fundamentalmente de la salud pública que se viene afectando. Por eso, Presidente, yo quiero destacar también que este tipo de iniciativas existe en muchísimas partes del mundo. Suecia fue precursora en el año 89, lo siguió Finlandia, lo siguió Holanda, lo siguió el Reino Unido, países desarrollados, por supuesto, pero que luego, con el correr del tiempo, Latinoamérica también avanzó y avanzó Brasil, y avanzó México, y avanzó Uruguay, y avanzó Perú, y avanzó Chile, como se dijo acá por parte de la diputada Austin, donde nosotros hemos recibido en la comisión también al senador que impulsó la ley del etiquetado frontal de advertencia en la República de Chile, y donde allí hemos podido observar cómo esto, la industria se rearmó y por supuesto se veo beneficiada los consumidores. Eso es lo que estamos buscando. Y para terminar, señor Presidente, porque sé que ya estoy en el tiempo, a modo de reflexión, creo que tenemos que tener muy en cuenta la alimentación, lo que queremos impulsar, que la alimentación sea saludable. Esto ya lo viene diciendo la FAO de Naciones Unidas, y tiene que ver con cómo se están perdiendo los nutrientes de nuestros suelos, cómo esto afecta la alimentación, cómo esto afecta también, o viene afectado por el cambio climático, y creo que esta es una muy buena iniciativa, y es un aporte importantísimo que estamos haciendo entre todos para mejorar la salud pública de los argentinos, y para garantizar un derecho constitucional básico como es el acceso a la información. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Mestre.